Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Se nos da a conocer que el reconocido entrenador de fútbol Chelato Ucles ha salido de coma Repito, mucha atención a este informe especial Porque muchos preguntan cuál es el estado de salud de Chelato Ucles Se nos ha dado a conocer que el ha salido de coma Después que algunos familiares ponen un panorama difícil Y otros familiares ponen un panorama de que ha estado estable Pero Gerardo Bustillo también nos va a confirmar esta noticia Y también nos estamos comunicando con una hermana de Chelato Ucles Vamos con Gerardo Bustillo Gracias Pablo Gerardo Patamoros y a toda la gente de HCH Hace unos minutos, Doña Socorro Herrera Hermana del técnico José de la Paz Herrera Nos acaba de confirmar que Chelato ha salido de un coma Y que en las próximas 48 horas lo van a desentuar Porque ha reaccionado muy bien Y esta es una buena noticia para la gente Que le tiene cariño al maestro José de la Paz Herrera Tenemos en línea a Socorro Herrera Hermana del maestro José de la Paz Herrera Que está en el Seguro Social Doña Socorro, cuéntenos un poco Sobre el tema de la salud de Chelato Nos escucha muy bien Nos escucha Doña Socorro ¿Qué nos puede decir en este momento de la salud de Chelato Ucles? Ah, sí, entré a las 11 de la mañana A la visita que siempre entro, ¿verdad? La leería cuando entro Que me dicen que ya salió del estado de coma, ¿verdad? Y que dentro de 48 será Que le irán a quitar la intubación que tiene él, ¿verdad? Porque la grita no puede platicar por estos momentos Pero satisfactoriamente Este es un informe especial Bien, gracias a Dios, ¿verdad? El pueblo hondureño que está poniendo todas sus oraciones en él, ¿verdad? Y a ustedes, los medios de comunicación también Que han estado muy atentos de él, ¿verdad? Pero gracias a Dios Él está ya evolucionando bien, ¿verdad? Doña Socorro, ¿qué sigue? ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Cuál es el paso a seguir por parte de ellos Hacia el maestro? Sí, le preguntamos por el riñón Y el riñón está evolucionando muy bien, ¿verdad? Es otra buena noticia también, ¿verdad? Eso nos ha llenado bastante Porque tenía una insuficiencia renal Y ya se la calmaron todo eso Gracias a Dios Pero lo más que no tenía Ese estado de coma que se encontraba él, ¿verdad? Bueno, Doña Socorro también nos ha dado dos noticias Y es uno que salió de coma Y lo otro que también ya no está entubado Es decir, que ya está respirando por sí mismo No, no, todavía está entubado él Se da dentro de 48 horas Que se programará eso Si ustedes le quitan esto, ¿verdad? Este es un informe Gracias, Doña Socorro Por tenernos informados Y en HCH estamos pendientes De la salud de Echela Tuflés Ya saben Bueno, muchas gracias Muchas gracias, Doña Socorro Pero mucha atención también a este informe especial Mucha atención